Música Hola chicos, como les va? Mi nombre es Fernando Flores, soy el encargado del complejo Sol de Mayo Estamos acá en la calle Sol de Mayo 1276, tenemos dos canchas muy lindas de pádel, totalmente iluminadas, renovadas, pintadas a nuevas Contamos con una playa de estacionamiento muy bueno para 60, 70 autos, tenemos asador, tenemos patos al becero, wifi El número de teléfono para las clases, para los turnos es 153, 27, 92, 53 Estamos todos los días de 16 a 24 y los domingos de 18 a 24, así que los esperamos Hay muy buena onda, pueden festejar su cumpleaños, despedir solteros, lo que sea, así que los esperamos cuando quieran Música